Música Música Este documental ha sido realizado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica. Música En nuestro país siempre se cortó la caña para alzar la mano, porque no había una mecanización general. Debido a las condiciones existentes entonces, los macheteros se acostumbraron a cortar formando montones grandes. Música Montones de ciento cincuenta arrobas, y mayores también. Música Luego, iban haciendo el puñado normal sobre los pies, que se alzaba a mano para la carrera. Ese fue el sistema que se aplicó siempre. Y claro, se creó el hábito entre los macheteros. Pero un día, llegó la máquina alzadora. Esta máquina está construida para que con su caiba alce pilas de treinta a cuarenta arrobas. Música La capacidad de trabajo de esta máquina ha revolucionado el sistema de corte en nuestros campos. Se inició un tipo de corte nuevo, que le permite al machetero hacer pilas pequeñas en proporción a lo que pueda alzar la máquina. Música Algunos aplican bien este nuevo sistema, otros ya lo intentan. Pero, compay, hay otros que ni siquiera lo intentan. O sea que siguen cortando pa'l montón grande. No pico pa'l montón, yo pico pa' la pila, no pico pa'l montón. Qué bárbaro, compay, qué bárbaro. No me ve la espalda. No pico pa'l montón. Bueno, compay, ¿y qué tiene de malo picar pa'l montón? Bueno, en esos casos que los macheteros siguen cortando pa'l montón grande, el trabajo de mecanización no ayuda esencialmente a la productividad del machetero. Porque este tiene que volver al montón, encarrilar la caña en los pies y hacer el puñado pa' girarla después. O sea, el machetero tiene que pasarle la mano dos veces a la misma caña y eso es hacer doble trabajo. Lo único que se evita en estos casos es tener que alzar la caña. Bien, compay, ya vimos el sistema pa'l montón. Echemos eso pa' atrás. Ahora vamos a cortar la caña otra vez, utilizando el sistema de pilita. Muchos macheteros, sobre todo los que tienen una productividad más alta, y esto está evidentemente comprobado, logran cortar la caña e irla tirando de una forma que el agilamiento se le facilite al máximo. O sea, que pica la caña y después es capaz, en un breve momento, de dejar la pila agilada pa' la máquina alzadora. Pero si de todas maneras hay que volver pa' girar la pilita, ¿no es lo mismo que pa'l montón? Yo pico pa' la pila, yo pico pa'l montón. Yo pico pa' la pila, yo pico pa'l montón. En el sistema de corte pa'l montón, sobre todo en caña de alto rendimiento, con un peso considerable, el esfuerzo físico mayor que hace el machetero tirando la caña pa'l montón, que está allá, a una distancia de 15 o 20 metros, nos cansa mucho. Yo pico pa' la pila, no pico pa'l montón. Que olor de espalda no puedo en el montón Yo pico pa' la pila, no pico pa'l montón Yo pico pa' la pila, no pico pa'l montón Yo pico pa'l montón En el sistema de pila se ejecutan unos movimientos ligeros donde se es capaz de tirar cuatro cañas para la pila en el tiempo que otro compañero con doble esfuerzo físico solo puede tirar dos cañas para ese montón que está allá, lejos de él. Para lograr cortar las pilitas del tamaño adecuado los macheteros de la brigada se agrupan en pareja. Hagámonos la idea que estamos mirando un cañaveral desde lo alto de una palma. De acuerdo con el rendimiento de la caña se coge un número determinado de plantones que rindan de 30 a 40 robas. Digamos en este caso un 4 por 4. Cuatro plantones adentro por cuatro de frente que en total suman 16. La pareja entra por el surco del medio hasta llegar al centro. Se limpia el lugar. Un machetero coge por la derecha y otro por la izquierda y van cortando y tirando al centro ordenadamente. Así, la pilita nunca queda lejos de ninguno de los dos. Al terminar de cortar los 16 plantones la pilita está casi formada y en cuestión de minutos se termina de hacer. Y como la brigada entera va cortando así las pilitas van quedando en perfecta formación facilitando el trabajo de la alzadora. El bombón es un día tan viejo como un viejo semarrón El montón irá tan viejo, como un viejo que mandó. No pica pa' la pila, no pica pa'l montón. No pico pa' la pila, no pico pa'l montón. La pilita es mexiquita y aumenta la producción. Por eso mi cigana... En zafras pasadas, cuando yo picaba pa'l montón, como tenía que hacer mucha fuerza tirando la caña pa' atrás, siempre quedaba estropeado. Lo mismo en el brazo que en la pierna. Pero ahora que pico, pa' la pilita, me quedo como si nada. No pico, pa'l montón. No pico, pa'l montón. Tampico, pa'l montón. Tampico, pa'l montón. ¡Gracias!